¿Cómo refiere un lector latinoamericano esta jerga? ¿Cómo refiere un lector latinoamericano esta jerga? Porque seguro que Trotalibros está en México, en Argentina, en tantos lugares. Eso también es un riesgo, ¿no? Bueno, no es un riesgo, es un juego, ¿no? Claro, o sea, yo creo que al final toda traducción viene con... Si el traductor es latinoamericano, pues siempre se le escaparán cosas que quizá a un lector de España le va a extrañar y supongo que también es así en esta edición. Yo creo que un lector latinoamericano puede disfrutar y entender completamente la traducción del tugurio, no es impedimento. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, me han contactado algunos lectores latinoamericanos diciendo que significa tugurio. Y yo... ¡Hala! Fíjate. ¡Tugurio! No sé, o sea... Para mí es súper natural y para todos nosotros es muy natural el término tugurio, pero quizá allí, ¿no? Allí la lengua ha evolucionado por... Y también muchas veces cuando vas a México, que yo hace poco he vuelto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y sí que yo cuando viajo, especialmente en países latinoamericanos, me fijo mucho en las formas que tienen de hablar y las palabras, ¿no? Y cuáles se utilizan. Y a veces, pues, utilizan palabras que para mí son como del castellano antiguo y lo utilizan de una forma muy natural, ¿no? Yo digo, guau, me parece medieval, ¿no? Este término. Pues, a veces, tugurio quizá allí no ha llegado tanto, ¿no? En algunos países. Yo creo que es perfectamente elegible en Latinoamérica, pero al final siempre se filtran cosas del... A mí muchas veces, y por eso para mí es muy importante que la correctora de Trotalibros sea de Málaga, es que muchas veces a mí las catalanadas, ¿no? Como soy bilingüe y hablo igual catalán y español, muchas veces tengo catalanas y españoladas cuando hablo catalán, ¿no? Mezclo y me parecen naturales expresiones que no lo son, ¿no? Porque quizá son correctas en español, pero no son tan naturales como si lo son en catalán actualmente. Todos... Al final, claro, la magia de esto es que la traducción surge de Amaya, pasa por mí, por una correctora, y al final se llega a una cosa bastante neutra, pero claro, siempre se cuelan cosas que son, en este caso, propias de España. No sé si Amaya tú estarás de acuerdo. Hombre, es que yo no sería honrada si no tradujera a la forma del español que conozco, del castellano que conozco, que es el castellano de España. No podría hacer otra cosa. Me parecería muy bien que lo tradujeran en cualquier otro país hispanohablante con sus peculiaridades. Me parecería incluso, igual que decía antes, que me parecía bien que los lectores tuvieran donde elegir, pues que los lectores pudieran elegir la variante del castellano que hablan ellos, pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo, y las adaptaciones son muy complicadas, porque no es solo cuestión de adaptar palabras, sino es cuestión de giros, de tiempos verbales, en fin, que es muy complicado. De todas formas, guardando las distancias, si un lector hispanoamericano puede leer a Galdós y lo entiende, puede leer perfectamente esta traducción. Yo no soy Galdós, evidentemente, ni pretendo escribir como Galdós, pero que si lo puede leer sin adaptar a su variante lingüística, puede entender esto con alguna cosa que tenga que consultar, pero no está al alcance perfectamente. Sí, ¿ya decías? Sí, claro. Decía simplemente que Galdós escribía en el francés de Francia, no en el de Quebec, ¿entiendes? O sea, que escribía en francés que no era natural, él tampoco creía... Claro, no, 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 pues eso... Si la maya tuviera la capacidad sobrehumana de captar un castellano neutro y válido para todo el mundo, creo que no sería honesto y no sería una buena traducción traducir a un castellano tan neutro, sino que lo tienes que traducir a un castellano específico, sea cual sea. Pero es que ni siquiera en textos no literarios, porque yo he trabajado muchísimos años en traducción técnica, traducción comercial y las adaptaciones que se hacen. Para empezar, hay una cosa que a mí me disgusta, que es la variante LATAM. Exacto, justo eso iba a decir, que nuestra pregunta es bastante... De Latinoamérica. O sea, si los países de América hablasen igual. Exacto. Entonces, y yo he tenido ocasión de hablar con coordinadores en algunos proyectos de traducción técnica, con los responsables de ese sitio, pero bueno, es que lo vuestro es inhumano. Sí, 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 claro, es que yo solo me ocupo del castellano de España, pero es que tú te tienes que ocupar de unificar, de cierta manera, todas esas variantes del castellano. Entonces, ¿qué se hace? Pues se evitan ciertas palabras, se evitan ciertos... Se cambian algunos tiempos verbales, pero es que eso es una especie de monstruo de Frankenstein edulcorado y con el que nadie se identifica. Y si ya, bueno, en un manual de instrucciones o en una ayuda de software o algo así, bueno, pues vale, porque lo importante no es el estilo, sino hacer pasar el mensaje y el mensaje pasa. Pero claro, eso no es aplicable a literatura donde existen otras dimensiones del texto, estilísticas, artísticas, estéticas... Es que no sería honrado. No.